...de la primera etapa, cero a cero el marcador. Aránguiz. ¡Metalímpico de cabeza! ¡Gol de Chileno! ¡Gol de Chileno! Con pierna derecha, con mucha, combatiró. Aránguiz. Repetimos la jugada. Aránguiz. Ahí va la peinada magnífica. Amaga el derechazo, sigue la acera. Ahora sigue la zurda. ¡Golazo de la acera! ¡Golazo de la acera! Amagó con derecha. ¡Tiró por izquierda en el minuto 43! Ahí está la jugada. Lindo Amagüez. ¡La zurda! Aránguiz quita. Entra Cubillas. Es atrás. Saca Aránguiz. Barrera. Un tanto cansado Barrera. Pedaletti por la derecha. Barrera. ¡Pedaletti solo! ¡Sabe en el cine Pedaletti! ¡Gol! ¡Pedaletti! ¡Bien jugada! ¡Bien jugada! Pedaletti. ¡Linda panel! ¡Muy buena mayorga de Pedaletti. Se quita Mallorca. Y se va a Cubillas. Ahora quita Pedaletti. Gran gestión de Pedaletti. El centro de la derecha. Barrera. Ataca media. ¡Venta Tornari! ¡Vol! 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 ¡Vol de Abú! ¡Sardari! ¡Sardari a los 44 minutos 30! ¡Fermonen la emoción! ¡Ahí va la restricción del gol! ¡Sardari!